...y una de las buenas, y es de madera... ...yo creo y que no conozco a mi gente... ...yo he venido solamente a trabajo en las cabañas... ...sí, la guía... ...con la guía para la parte de... ...ciencia... ...es casi como la mañana de ver mi hija... ...y me voy a pedirle un poquito a ver... ...damente... ...odí, esta agua es el de este otro... ...perte agua... ...con la niña... ...lego de conmigo ya es el de carnaval... ...y está casi casi... ...y ahora... ...cuál es el de guerra... ...laesse... ...la de cierre... ...la de cierre... ¡Oh, damn! ...mira lo alto que dice... ...que aún tiene papel niña... ¡No, no, no! ¡A la esquina! ¡Mamá del mar! ¡Uy! ¡Qué horror! ¡Miren la puta! ¡Y una libertad! ¡Sí, vuelta atrás! Mi hermano decía que no iba a ver. ¡Mamá, no está! ¡Mira, que lo venga ahí! ¡Mira! 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 ¡Hola, hola! ¡Nos iba a llover! No iba yo, eh. No iba yo, eh. Como no encontramos nada. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Nieve! ¡Nieve! ¡Joder! ¡Mi amigo está agonando! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Todo es desesperado. ¡Y yo y esto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Fistoper! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a la ropa! Pero guardes mi... ¡Es pasta! ¡Ahhh! 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 ¡Profe, por favor, no miga! ¡Edita la parte, profesor! ¡Ah! ¡Ahhh! Se partió, se partió, se partió. Se partió, se partió. Se partió, se partió, se partió. 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 Se partió. Se partió, se partió. Se partió, se partió.